¿Qué es lo que se ha gastado en el Congreso? Y esto es la peor forma de recortar un gasto. Hay muchos gastos improductivos, pero tienen una función política y esto ha hecho que el gobierno, que de por sí es improductivo por su esencia, ahora se lo sea más, porque está recortando fundamentalmente gasto de inversión y no gasto corriente. ¿Qué es lo que se ha gastado en el Congreso? ¿Qué es lo que se ha gastado en el Congreso? Es que ese dinero vaya a gastos productivos. Hay un principio que es que por cada empleo que crea el gobierno, improductivo, se dejan de crear dos empleos productivos. Entonces, si queremos que este país salga adelante, démosles más recursos a las empresas productivas y menos a un gobierno improductivo que no cumple con ese gasto excesivo con sus funciones fundamentales. Gracias. Gracias. Gracias.